Ella No conoce aquel hombre que un día la enamoró Duele más el sufrimiento Buenos días a todas y a todos Hoy, 25 de noviembre El Ayuntamiento de la Cora de Bordón A través de sus edificios sociales El Centro de Acción Social de la Administración de León Las fundas originales de nuestros pueblos Las numerosas asociaciones del municipio Los centros escolares Los distintos grupos de pilates del Ayuntamiento Miembros de estas entidades Y vecinos y vecinas del Ayuntamiento Queremos conmemorar todos juntos y unidos El Día Internacional para la Declaración de la Cerencia contra las Mujeres Y lo va a leer Andara Como cada año, el 25 de noviembre Celebramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Fecha lechada por la Sondrea General de Naciones Unidas El Ayuntamiento de la Cora de Bordón Que incluye la manifestación más brutal de la desigualdad que existe entre mujeres y hombres La violencia contra las Mujeres Y el normal sistema de valores de orden central y la democrathardada la desigualdad La violencia de género no es un asunto clave, es un problema social, una amenaza para garantizar la libertad de las personas, la igualdad de las mujeres y el desastre conjunto de la sociedad. La violencia de género altera la vida de los hombres, de los mujeres y de las mujeres y de las mujeres y de las mujeres. Por ello, hoy queremos recordar a las parejas víctimas como consecuencia de muerte en los espadas y del lugar de la vida, y al mostrar nuestro más eléctrico rechazo entre los agresores y los tratadores de la violencia. La sociedad en su conjunto, los modelos públicos, los agentes sociales y todas las personas en particular, estamos llamados a participar activamente en la lucha contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser. Y que adopta diferentes formas como violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, tráfico, tráfico y trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Violencia originada por la aplicación de tradiciones culturales, acoso sexual, acoso laboral por razón de género, etc. Y que se manifiestan tanto en el ámbito de la pareja y de la familia, como también en el ámbito laboral, social y comunitario. Por tanto, debemos tomar conciencia personal, colectiva e institucional de nuestra responsabilidad frente a la violencia de género que sufren las mujeres. Y actuar de forma contundente con todos los recursos disponibles para erradicar este grave problema social. Debemos revisar nuestro actual sistema de valores con una actitud crítica y modificar determinados patrones culturales que perpetúan la desigualdad, comentando modelos alternativos de convivencia basados en el respeto y la igualdad en las relaciones de parejas. Debemos incrementar el desarrollo de actuaciones de carácter preventivo y de sensibilización frente a la violencia de género entre los, las, adolescentes, para que aprendan a identificar relaciones afectivas abusivas y establezcan relaciones sanas basadas en el respeto y en la igualdad. Debemos garantizar desde el ámbito institucional y en concreto desde los servicios sociales, la atención integral a las víctimas, intensificando la coordinación de todos los agentes implicados en su atención e iniciando los procesos de ayuda lo antes posible. Por todo ello, las personas presentes en este acto nos sumamos a la conmemoración del Réa Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a la vez que condenamos públicamente este tipo de violencia y nos comprometemos a luchar contra ella hasta conseguir una sociedad libre de cualquier forma de maltrato. Bueno, ahora vamos a dar paso a la lectura de los carteles y las pancartas que hemos traído a la grupo, realizadas por los colectivos de vecinos y vecinas representados en esta concentración. Tanto los de las juntas vecinales como los de las selecciones y otras entidades, grupos, etc. Pero a esta lectura del cartel le vamos a añadir un gesto de esperanza. Que no eres su criada y que esto ha llegado hasta aquí Lo vuestro se ha acabado y ya no volverás en ti La garra de su mano Que coja tu cosita y te marcie No permito que le pegue a mi madre Marciate antes de que sea más tarde Marciate y no me seas tan cobarde Que coja tu cosita y te marcie No permito que le pegue a mi madre Marciate, no te quiero ni ver Que hay que ser un poco hombre pa' pegarle a una mujer Y es que ella no sabe lo que es el amor Solo sabe de golpes y de solación En su cara refleja la pena y el amor Y es que ella, ella No conoce el hombre que el día la enamoró Tú eres más el sufrimiento de cualquier muerto Se refugia su alma de cualquier chaval Y es que ella, ella Y en tu cocina Tan prisionera de tu casa en la cocina Donde lo brillan pasarán como rutina Donde suscierta en la paz de tu armonía Quiero en tu verdad Gritas al que ovelo lo dices callada No vaya a ser que se despierte el que maltrata Cada sentido y cada gesto de tu armonía Lo que daría yo Por cambiar su reloj Por la estrella Aunque sin golpe y llena sola Lo que daría yo Por parar su reloj Te mandará Para que no viera la energía y sola Espera, que no viera la energía y sola ¡Adiós, Dáția! ¡Gracias!